Madrid, 21 de agosto. Europa Press, el centrocampista francés del Sevilla FC Maxime Gonallons es la principal novedad de la lista de convocados de Pablo Machín para el partido de la ida de la eliminatoria ante el Sigma Olomouk en el play-off previo a la fase de grupos de la Liga Europa, que se disputa este jueves, 7 horas, en el Estadio Andrú. Gonallons llegó al Sevilla la semana pasada tras firmar un acuerdo de cesión desde la Roma, solo para esta temporada. Además, del francés, también Andrés Silva ha podido ser inscrito en la UEFA. El internacional portugués se perdió el encuentro de vuelta ante el Saliris Vilnius por haber llegado después de que el conjunto hispalense emitiera la relación de jugadores para la tercera ronda previa. El punta se estrenó en la Liga Santander con un «hat-strick» y es el actual máximo goleador de la Liga. Por otro lado, Guillerme Arana y Juan Berrocal son las otras novedades aparte del nuevo fichaje. Con respecto al partido ante el Rayo Vallecano se caen de la lista Gabriel Mercado, Simón Quiaer y Franco Vázquez. La lista completa la forman Baclick, Juan Soriano, Sergi Gómez, Nañon, Berrocal, Escudero, Gonallons, Banega, Roque Mesa, Amadou, Navas, Aleix Vidal, Sarabia, Nolito, Ben Lleber, Muriel y Andrés Silva.